Para el Guadalajara en el plano individual hay muy buenas noticias y es que Yael Padilla con la Selección Sub-20 han logrado el pase al Mundial de la Categoría para el próximo año y Yael Padilla ha tenido un detalle sumamente agradable con uno de los aficionados que estuvo presente justamente ahí en el estadio en el partido que venció la Selección Mexicana a Costa Rica Además ya hablando del tema Chivas también hay mucha claridad en cuanto a lo que necesita el Guadalajara para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup De esto y otros detalles vamos a platicar en este video, mi nombre es Aldo Lara, comenzamos ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de x, arrobaldolara21 y por supuesto a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios donde estamos siempre abiertos a poder intercambiar puntos de vista y sobre todo yo para poder estar enterado de qué es lo que ustedes piensan de las notas que vamos publicando también de la información que surge y si tienen alguna duda lo pueden externar por esa vía y antes de comenzar les quiero hacer una pregunta ¿A ustedes les gustaría ver ya de regreso a Yael Padilla con las chivas? Bueno, los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información Pues sí, vamos a comenzar hablando de Yael Padilla y es que la selección sub-20 ha ido haciendo lo necesario y finalmente pues ha logrado su pase al mundial de la categoría sub-20 para el próximo año que se va a disputar ni más ni menos que en Chile tras vencer 2 por 1 a Costa Rica Esto se dio el día de ayer Sin embargo, ahí Yael Padilla que por cierto ha tenido un buen premundial como tal ha tenido goles, asistencias, ha estado haciendo de todo y bueno, pues ahora Yael Padilla al término del encuentro tuvo un gran detalle en la tribuna que se hizo presente justamente la afición y chequen lo que ha hecho el propio Yael Padilla en estos momentos Pues ahí está Yael Padilla con este detalle hacia una persona en la tribuna regalando su camisa, obviamente pues contento porque la selección mexicana y en el plano personal pues creo que ha sido una muy buena participación en el tema de pues plano individual para Yael Padilla Eso por un lado Y les decía también en otro orden de ideas y otras cosas hablando ahora sí de las chivas y es que pues de alguna forma el Guadalajara ya tiene claro hacia dónde se tiene que dirigir me refiero en cuanto a pues los resultados luego de que el equipo del Galaxy venciera ni más ni menos que al propio equipo de San José pues se ha dado obviamente ya el escenario que requiere el Guadalajara para estar en la siguiente fase Número uno pues recuerden que pues en cuanto a puntos se refiere pues hay una diferencia de un punto entre el equipo de San José y Chivas sin embargo para evitar cualquier tipo de situación de criterios de desempate cualquier cuestión Chivas ganándole al equipo del Galaxy está del otro lado así de sencillo no hay vuelta atrás Galaxy tiene tres puntos el equipo de San José tiene dos puntos y Chivas tiene un punto yo sé que por ahí varios comentan pues que el empate y ganar en penales pudiera darle la cantidad de puntos necesarios pues sí pero para evitar cualquier tema de desempate en algún otro momento alguna otra circunstancia el equipo de las Chivas tiene que ir a buscar el triunfo no se diga otra situación insisto hay otra posibilidad pero para qué sufrir es sencillo Chivas necesita ganar su partido si lo gana estaría llegando a cuatro puntos dejando al Galaxy abajo con tres y al San José con dos así es de que no hay mucho hacia dónde moverse en ese tema y bueno rápidamente comentarles ya para cerrar el video que el equipo del Guadalajara continúa con sus entrenamientos allá en Los Ángeles está pues teniendo todavía el día de hoy jueves viernes y también el sábado como último día de preparación la diferencia es que el día de hoy y el día de mañana todavía lo estarán haciendo tengo entendido por la mañana no sé si habrá por lo menos no han anunciado un cambio de planes hasta donde tengo entendido y el sábado vendría ya el tema de las conferencias el tema del reconocimiento de cancha y el domingo el partido ahora sí ya de lleno meterse al juego contra el Galaxy entonces las cosas están listas para que se pueda dar y así vemos justamente al equipo como está pues teniendo estos momentos de pues como tal de entrenamiento Chivas tiene la duda todavía del tema de Javier Hernández que ha tenido pues una molestia en su pierna derecha incluso ha estado entrenando con un vendaje precisamente para evitar que haya algún tema muscular que se extienda por más tiempo y hasta el momento sigue siendo una duda de si podrá estar o no de inicio precisamente para este encuentro o quizás ni siquiera ser tomado en cuenta esto lo vamos a ver conforme vayan pasando un poco más las horas todavía falta un poco más de tiempo así es que no quieren apresurar absolutamente nada y el tema es muy clarito si Javier Hernández no está al 100% no va a tener participación porque tienen muy claro que no nada más es la Leeds Cup sino también está de frente el torneo mexicano y bueno obviamente se busca avanzar a la siguiente fase en esta competencia binacional pero no quieren poner en riesgo al jugador el resto del torneo así es de que pudiera estar Ricardo Marín o pudiera estar en su defecto la hormiga González como alternativas para poder poner a Chivas insisto ya como uno de los candidatos a seguir en esta competencia pero por lo menos por como se han dado las cosas insisto y quiero caer muy en claro en este tema la única forma en que no haya ningún tipo de duda es ganando el partido y creo que el Guadalajara tiene que buscar esa situación no irse a los penales y además tener que ir a empatar el juego porque dentro del empate existe un escenario que Chivas pierda la fase de los penales que empate en puntos con el equipo del Galaxy pero si la cosa se pone prácticamente a la par en cuanto a goles y todos los criterios de desempate numéricos uno de los criterios de desempate es precisamente ojo con este detalle el resultado entre estos dos equipos y el equipo del Guadalajara perdió en la fase de los penales por lo tanto quedaría fuera así es de que quedando en claro así es como están los escenarios para el equipo de la Chivas y de esta manera llegamos al final de este video les invito a que se suscriban a que compartan a que den un buen like y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara muchas gracias Música Música